flujo caja cash flow conocido por muchos qué es el cash flow y cuando yo invierto en una propiedad me tengo que asegurar y uno de los errores más comunes de los inversionistas decir ok listo invitamos en propiedades perfecto cuánto el enganche inicial 30% ningún problema me encargo saberlo tiene opciones y perfecto me encargo de pagar después que hay que conseguir financiamiento ok viene lo veo por aquí problema resuelto podemos pensar en eso pero siempre nos hemos dado cuenta que es uno de los más mayores errores es no fijarte en los ingresos que va a generar dicha propiedad puedo tener un súper solucionado el enganche puedo tener súper solucionado el tema de conseguir financiamiento es más incluso hasta lo puedo pagar directamente yo solo vaya a saber la opción que tú vas a tomar como inversionista pero saber los ingresos que genera antes esta propiedad es muy importante para precisamente ver el cash flow y aquí se refiere con eso los ingresos que genera esta propiedad menos los costos que tiene esta propiedad me va a ir quedando una diferencia esa diferencia se le llama flujo de caja cuánto mensualmente en base a los ingresos que me van quedando que ojalá sean menores porque hay flujos de caja lo sabemos bastante bien hay flujos de caja positivos hay flujos de caja negativos y hay flujos de caja neutrales positivo quiere decir que los ingresos superan a los costos que yo tengo que pagar neutral quiere decir que se pagan que están que están nivelados gano 10 me cuesta 10 y negativo que puede pasar es que yo tenga que subvencionar esta inversión producto de que los costos superan a los ingresos producidos por este inmueble o por esta inversión nosotros estamos haciendo flujo de caja no es algo exclusivo en la inversión financiera los más matemáticos saben perfectamente los economistas que esto es un dolor de cabeza para todas las empresas tanto economías familiares como empresas también la economía familiar también mantiene un flujo de caja pero aquí ya hay que tener hay que tener mucho ojo con saber con saber decidir bien hacer bien los cálculos hacer bien los cálculos calcular hasta el último costo para ver si es verdad que realmente se llega a pagar solo en base a los ingresos porque porque yo puedo al querer venderte algo puedo maquillar como vendedor perfectamente estos flujos de caja pues si no y mira no este costo yo no lo agrego y me da positivo pero resulta que en la realidad te puede dar negativo es ocupar herramientas certeras agregando de todos los costos y presionando los costos muchas veces a qué me refiero con presionar los costos bueno dejarte un margen si yo calculo que el día de hoy salen mil por al 100 pesos por por ejemplo 100 dólares bueno si yo lo presiono bueno qué pasa si le pongo 120 y me quedo un poquito más protegido ser en este caso un poquito austero un poquito previsor eh me va a traer beneficios directamente a mí precisamente ah y el y el catch flow ver cómo parte y cómo termina dentro de la inversión qué pasa con qué costos se van a ir eliminando qué costos tengo que provisionar qué costos yo tengo que ver que en un futuro porque lo hemos visto eh juan carlos yo puedo decir quizás hoy no necesito cambiar el mobiliario porque está nuevo al momento que me lo entregan pero tengo que ser previsor tengo que provisionar porque en algún momento voy a tener que cambiar el mobiliario por ejemplo se va a dejar a perder la televisión tienen todos los los bienes inmuebles que hay dentro de una propiedad tienen un un periodo finito no son eternos por lo tanto hay muchísimas variables que yo tengo que ver y y tener la capacidad antes como dice el señor Warren Buffett cuando yo hablo de planificar una inversión señor Warren Buffett dice yo me demoro el 80% de mi tiempo en planificación a esto me referimos cómo sacar el cómo sacar el el cómo pagar el enganche inicial es una de las variables cómo obtener el financiamiento es otra pero más importante aún créeme que si dentro de eso agrego los costos y soy capaz de ver bien el flujo de caja y cómo se va a ir moviendo durante el tiempo tener una herramienta para eso es muy importante y aquí con juan carlos en brokers digitales queda muy claro queda muy claro el momento de tener tu reunión cómo ver ese flujo de caja ese ese simulador que tiene juan carlos que perfectamente lo hace lo te lo muestra y te lo regala para los para los inversionistas te puede sacar una foto real 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 y puedes hacer una buena proyección en el futuro de que de ese flujo de caja cuánto me va a quedar mensualmente a mí en base a los ingresos y a los costes eso es como pudiéramos definir algo lo que es el flujo de caja mi estimado Juan Carlos sí yo creo que hay definiciones muy claras a los inversionistas nos encanta flujo de caja tenemos que tener en cuenta que las inversiones inmobiliarias claro como generan plusvalía como lo hablamos hace un momento no siempre son tan líquidas es decir muchas veces uno dice me he ganado un buen dinero pero tengo el dinero ahí dentro de la propiedad no es tan fácil sacarlo hasta que no la venda no va a ser evidente que realmente hice un buen negocio con respecto al flujo de caja es un poco diferente y hay personas especializadas en eso el señor Robert Kiyosaki le encanta el concepto razón por la cual inclusive tiene uno de sus best sellers más conocidos es el tema del cash flow porque se vuelve muy interesante y yo te invito aquí a hacer un desafío aquí vamos a hacer un desafío fuerte el día de hoy quiero que examines el flujo de caja de una inversión en tu país versus a lo que puede llegar uno a obtener en el caribe en términos solamente de flujo de caja ya hablamos un político de plusvalía pero solo en términos de flujo de caja en el caribe una propiedad que tenga una cuota mensual de su crédito hipotecario a 15 años al 70% de mil dólares mensuales puede llegar a generar ingresos y tenemos no uno no dos tenemos un número de casos suficientemente importante a partir de los lanzamientos que hemos hecho en donde encontramos que esa propiedad que paga mil dólares de cuota mensual de crédito hipotecario puede llegar a generar ingresos de 2200 2300 2385 dólares generaba una recientemente mensualmente dime si en tu país y aquí está el reto es posible alquilar rentar arrendar como en tu país ahora tengo una charla con la gente de españa entonces vuelvo a acomodarme también al lenguaje internacional que allí se utiliza no importa el que tú utilices que tú vas a alquilar rentar arrendar tu propiedad en tu país tener un crédito al 70 por ciento a 15 años y que los ingresos que genere esa propiedad más que duplique el valor de esa cuota dime si eso es posible yo personalmente cuando llegó a un país les digo a ver cuánto vale la propiedad cuánto queda el crédito lo calculo cuánto quedaría una cuota inicial de 15 años con el 70 por ciento en cuanto se renta una propiedad se renta en 1500 dólares interesante y cuánto puede dar la cuota 1200 dólares incluso y ustedes lo saben en ciudades que ya están consolidadas en donde los precios del metro cuadrado y de las propiedades ya están muy altas tenemos lugares en latinoamérica y en américa completa por supuesto en canadá y en eeuu en eeuu el tema es aún más complejo en donde tú rentas la propiedad y no te alcanza ni siquiera para pagar una vez el valor de la cuota mensual de un crédito hipotecario a 15 años al 70 por ciento para mí ese parámetro ese indicador es muy disciente de qué tan bueno es un negocio en este caso desde el punto de vista de la rentabilidad en regiones del mundo como el caribe esto sólo puede ser posible porque no estamos hablando de renta larga no estamos hablando de rentar por años esto sólo es posible en propiedades turísticas que se rentan por días en realidad por noches a una tasa bien alta en zonas de alta demanda turística